Desafían el bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba. Por primera vez, El Salvador ha exportado café a la isla con 191 quintales en el ciclo 2023-2024, un símbolo de resistencia y colaboración en medio de restricciones. La conexión entre Cuba y El Salvador muestra que los países de América Latina pueden construir lazos económicos fuertes sin depender de la voluntad de potencias extranjeras. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El aroma de café salvadoreño llega hasta Cuba. En un nuevo capítulo de la historia del intercambio comercial entre estas dos naciones, el Instituto Salvadoreño del Café ha dado a conocer que, durante el ciclo agrícola 2023-2024, que va de octubre a agosto, se han exportado 191 quintales de café a la isla caribeña. Este envío, valorado en unos atractivos 55.297 dólares, destaca no solo por su cantidad, sino también por el precio promedio pagado, que se sitúa en 289,51 dólares por quintal. Interesantemente, esta es la primera vez que el ISC registra exportaciones hacia Cuba, marcando un hito en la relación comercial de El Salvador con el país vecino. Según el Banco Central de Reserva, la cifra de las exportaciones reportadas es un tanto inferior, alcanzando un total de 37.716,8 dólares desde enero hasta agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior, no se había realizado movimientos de café hacia la isla, lo que hace aún más notable este logro. Aunque los informes no ofrecen detalles sobre quiénes son los productores o comerciantes involucrados en este intercambio, se sabe que el café salvadoreño en el mercado internacional se distingue por su calidad. Los precios de este grano especializado, que abarca variedades como gourmet, orgánicos y sostenibles, suelen superar los 256 dólares, lo que refleja la calidad del producto que se está llevando a Cuba. Cabe resaltar que Cuba ocupa el puesto 33º en el ranking de destinos de las exportaciones salvadoreñas, representando una participación modesta del 0,1% en el total de exportaciones que ascienden a más de 4.319,4 millones en los primeros ocho meses de 2024. Sin embargo, el crecimiento es notable. Según el BCR, las exportaciones hacia Cuba han crecido un 18.5% respecto al mismo periodo en 2023, cuando se reportaron 3.4 millones de dólares. Además del café, otros productos también han encontrado su camino hacia Cuba. Durante el periodo de enero-agosto de 2024, las exportaciones más significativas hacia la isla han sido preparaciones a base de cereales, harina y leche, con un total que supera los 1.7 millones de dólares. Y no se detiene ahí. Más de 1.14 millones de dólares en jabones y productos de limpieza han cruzado el mar, contribuyendo a crear lazos más fuertes entre ambas naciones. Este inicio prometedor para las exportaciones sugiere que El Salvador y Cuba están dando pasos hacia una relación comercial más robusta y diversificada. Hacia mediados de este año, se realizó un encuentro entre funcionarios cubanos y salvadoreños, donde el vicepresidente Félix Ulloa recibió al embajador cubano Tomás Lorenzo Gómez para intercambiar criterios sobre proyectos de cooperación. El diplomático cubano expresó el interés de su país en colaborar con la parte salvadoreña en temas de agricultura y salud, aportando su experiencia para fortalecer las capacidades locales para estos sectores. Durante el encuentro también fueron abordadas diversas iniciativas que se avanzan en la región Trifinio, que comparten El Salvador, Honduras y Guatemala, que coordina el vicemandatario. En esa zona se ejecutan proyectos que beneficiarán a las familias locales en esferas como la competitividad turística, la seguridad alimentaria, la producción avícola y agrícola, así como el acceso al agua. En la cita fueron abordados aspectos sobre reuniones que se efectuaron en el llamado Pulgarcito de las Américas, entre ellas una conferencia centrada en el Estado y la democracia, relacionada con las acciones del presidente Nayib Bukele. En ese conclave, cada cartera del Estado proporcionó información actualizada sobre sus ejes de trabajo y cómo estos influyen en el desarrollo del país. Después de unos 50 años de suspensión, Funes restableció las relaciones con Cuba el mismo día de su toma de posesión el 1 de junio del 2009, como primer gobernante de izquierda del país centroamericano por el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. El Salvador y Cuba firmaron el acuerdo de alcance parcial el 19 de septiembre del 2011, después de tres rondas de negociación. Los respectivos parlamentarios lo ratificaron y fue posible su entrada en vigor. Este instrumento abre paso a una relación comercial preferencial entre ambas naciones y crea las bases para consolidar e incrementar los flujos comerciales ya existentes desde hace varios años, resaltó el MINEC en su comunicado en aquel momento. Tengamos en cuenta que durante más de seis décadas el gobierno de Estados Unidos ha construido un amplio, intrincado y abarcador sistema de medidas coercitivas unilaterales con alcance extraterritorial como uno de los elementos fundamentales de su política de cambio de régimen hacia Cuba. Documentos de ese gobierno muestran la importancia atribuida a esos instrumentos desde época temprana. El bloqueo a Cuba es fuertemente cuestionado desde la ética de las relaciones internacionales por no ser moralmente justificable y por tener un impacto negativo en el derecho al desarrollo de Cuba. Las sanciones económicas han sido una parte importante en la estrategia de Estados Unidos contra los procesos nacionalistas y antiegemónicos en América Latina y el Caribe y en la actualidad se emplean con alcance global. Desde 1959, los sucesivos gobiernos cubanos han tenido como uno de sus principales objetivos la diversificación de las relaciones económicas internacionales de la isla. En un esfuerzo por superar el modelo de dependencia económica arraigado en una historia de colonialismo y neocolonialismo hacia un modelo diferente de desarrollo. Sin embargo, como pequeña nación insular, Cuba no puede satisfacer sus necesidades de capital de inversión, tecnología, energía, bienes manufacturados y alimentos. Ahí radica un enorme desafío y el significativo impacto que las sanciones económicas de Estados Unidos han impuesto durante más de seis décadas. El conjunto de sanciones económicas unilaterales contra Cuba, impuesto hace más de 60 años, es un sistema abarcador extraterritorial y el más duradero que Estados Unidos haya impuesto jamás a un Estado independiente. Aunque las sanciones económicas sean multilaterales o impuestas por una organización internacional supranacional con mandato para ello, como las Naciones Unidas, las reflexiones que deben hacer los Estados, la comunidad internacional y los estudiosos de las relaciones internacionales deben partir, en primer lugar, de un análisis que determine si las sanciones que se van a imponer son moralmente justas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.